¡Gracias! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos, Chau! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, esta! ¡Cuñor! 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 ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Vamos! ¡Este año de la Florida! ¡De 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 la Florida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! 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 ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Párate bien! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Balón, balón! ¡Ya fue la pelota! ¡Me lo cojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!